que justo estaba con otros archivos y la borré sin querer de mi computadora así que si ustedes por favor han grabado la clase de jueves avísenme y si pueden pasenme en drive no en youtube porque no sé no pico bien como descargar mejor si me pasan drive por favor para empezar la clase les quería preguntar eso si alguien tiene la clase del día jueves bueno parece que nadie tiene la clase del día jueves ok super muchas gracias con quien estoy miguel inturias ok gracias miguel bueno entonces quería empezar temprano igual para decirles que hay una hay instrucciones de que no podemos avanzar más hasta que se defina igual la situación del ingenio sin embargo si se dan cuenta de todas maneras para avanzar la parte práctica tengo que mostrarles algo de la parte teórica pero igual tendría que ser una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado el primer parcial y eso sería todo conmigo según las instrucciones pero les propongo acabar esta semana lo que es la parte práctica conmigo ahorita solo nos faltan reactores huaspi humedales y lechos de secado hasta este jueves avanzaríamos eso y ya luego desde la próxima semana solo quedaría el 50% reforzar la parte práctica del primer parcial y también nos indican que no debemos pasar clases en los horarios del ingeniero pero en realidad igual es con mi cuenta de Zoom entonces no me parece que habría mucho problema igual podríamos mover de horario en todo caso si nos observarán más de eso y también si no si ven que no está aprendiendo y no quieren pasar también pueden decirme y así no pasamos y todos salimos tranquilos de esto de esa sería la información que tendría para darles no sé si están de acuerdo o no en nuestro caso con la parte práctica conmigo igual solo avanzaríamos hasta lechos de secado porque lo demás corresponde a la parte ya de un docente profesional que es la parte de tratamiento terciario o químico con la cloración y el reuso de agua igual no sé qué dicen al respecto en mi caso esa sería mi propuesta para acabar el avance de la parte práctica conmigo ya la siguiente semana si quieres repasamos las dudas que ustedes vayan teniendo ya depende de ustedes entonces es tiempo de que me digan su punto de vista sí estoy de acuerdo en que se pueda poder pasar las clases no porque si bien esta situación es complicada para todos tampoco la carrera no hace nada entonces nosotros no tampoco no podemos salir pero criticados nosotros tenemos que seguir con lo que va en el semestre y ya que todavía el ingeniero se encuentra mal yo lo veo desde mi punto de vista seguir avanzando en la parte práctica al final los estudiantes son los beneficiados en seguir practicando hasta que se ponga una nueva disposición o ya vendrá otro docente pero la cual nosotros no podemos seguir esperando como anteriores semestres ha pasado ha habido fallecimiento lamentablemente de otros docentes y no nos han dado respuesta nos han tenido así como dos semanas tres semanas sin ninguna respuesta y sin hacer nada y a último momento como todo directamente viene el docente nuevo y avanza como una semana ya directamente lo quiere acabar con un solo examen todo entonces por mi punto de vista me parece bien que sigamos avanzando con la materia y también darle gracias por el tiempo que nos está dando eso sería desde mi punto de vista porque no creo que nadie se ponga a pasar o bueno al final es una ayuda que usted nos está dando y es simplemente una ayuda a los estudiantes si estoy de acuerdo con mi compañero también ya ha pasado bueno no se ha pasado anteriores semestres que viene que la misma situación y vienen docentes después y nos hacen avanzar súper rápido y nosotros estamos más apretados después sería bueno que avancemos normal si se pudiera aussi muchas gracias al igual que mis compañeros yo también estoy de acuerdo con que nos ayude a avanzar hasta que nos puedan dar una solución la directiva o quien esté a cargo también quería pedirle que nos ayude un poquito no sé en qué situación estamos no hemos visto más notas yo no he visto nada de mis notas del primer parcial le quisiera saber también cómo estoy para ver si puedo mejorar o cómo mejorar como ahora estamos teniendo este tiempito tal vez en eso más nos podría ayudar si no fuera mucha molestia está bien sí lo de sus notas todavía sigo calificando prácticas pero yo tengo dos prácticas calificadas aquí les muestro ahorita y los otros tres exámenes son los del ingeniero que igual me pasó y tengo que sumar con esas notas de los exámenes y ya tendrían sus notas ahora lo que sí he estado viendo que tal vez por distracción o por hacerlo rápido se les va un dato y ya ese dato me hace pensar que o se han copiado del otro o no han revisado sus datos correspondientes por ejemplo para la práctica 1 K1 lo he fijado como 1.9 y K2 como 1.2 es la variación diaria y K2 como 1.9 que es la variación sin embargo y la me he hecho de esa manera ok pero para rejillas me han vuelto a usar ese 1.9 de K2 que para rejillas ya variaba que era 1.8 y entonces se ha ido viendo todos sus aspectos igual en sus variaciones de caudales y entonces para su práctica de caudales esta es la lista oficial que igual el ingeniero nos pasó antes de internarse etc y han rebajado alumnos son ahorita 33 en la lista oficial y de esta manera se ha calificado se ha establecido el que tenía mayor puntaje es decir aquel trabajo que era como el tope y depende de eso se han puesto las calificaciones a los otros aparte de acá están las observaciones y vamos a tener un día en cuyo caso ya sea extra para revisar esto y que ustedes me vayan planteando sin embargo acá está y de esta manera su cálculo del caudal era 70 puntos sobre 70 y su parte del SIGET de la obtención de la población era 30 puntos entonces se califican entre ambas y se suman ¿no? para esta primera práctica de caudales solo sus caudales eran 70 puntos más su SIGET sus 30 a 100 puntos ¿verdad? y en este caso el tope es de su compañera Mendieta y de esta manera va fluctuando sus calificaciones y acá igual Salazar pinto y después de rejillas su compañero Intudias que tenía los gráficos correspondientes etcétera y en base a ese se ha ido calificando a los demás igual de esta manera estos dos compañeros 65 60 a 65 es que su práctica estaba correcta o no tenía muchas observaciones abajo de eso es que han trabajado con otros datos o han entregado a medias por ejemplo Padilla Díaz Miguel ha entregado a medias su práctica de regímenos más no se puede dar y algunos han trabajado con otros datos ya 51 lo máximo ha trabajado así como tenía que ser pero no sé dónde se inventó el caudal etcétera y eso sería aquí a este compañero en rejillas ya le varió el área entonces todo salió diferente y de ahí ya no no se daba más pero a esas notas y así sucesivamente para cada uno estos serían sus dos prácticas me falta revisar su tercera y su cuarta que ya está descargada que yo creo que lo hago mañana y mañana más les muestro y ya verían su nota de auxiliatura es decir yo lo reviso hoy día en la noche y ya tendremos mañana la nota de auxiliatura y quizás ya para el día jueves lo adjunto con las notas del ingeniero la única el único examen pendiente en su tercer examen que ya en Inge estaba igual internado esa voy a ver de calificar según los criterios del ingeniero y solamente adjuntarlas pero ya habíamos dado los parámetros solo tenían que ser con cálculo geométrico entonces no se haga mucho problema de eso sin embargo igual y lo adjuntamos a su examen 1 y examen 2 que el Inge ya lo tenía solo sería el problema en examen 3 que igual va a estar sobre preliminar su examen 3 y si bien el Inge vuelve él va a aprobar su calificación de ustedes pero ya estaría ya tendrían sus notas completas ya no estaría divagando más mucho no va a cambiar porque igual tenemos los mismos criterios de calificación pero entonces no tendrían que entrar en susceptibilidades tampoco porque su examen 1 y examen 2 ya están establecidos por el Inge lo único preliminar sería su examen 3 que eso tendría que ratificar eso sería después su práctica de su nota de práctica serían estas cuatro prácticas divididas ¿no? el promedio de las cuatro prácticas no sé si tienen alguna duda vamos a pasar una clase solo para estas dudas y si quieren revisamos ¿no? vamos a ir ustedes apuntándose y se las voy a pasar esta esta corrección hasta hoy día en la noche y si no mañana en la mañana y ya ustedes van viendo dónde tienen dudas dice que no tienen notas Villegas por Pais ¿verdad? no tiene hago esto una vez aquí ¿dónde está? ahí aquí está yo descargo todos sus archivos de una es decir todo lo que es lagunas lagunas solo el día que descargo todos sus archivos ya no descargo más y cuento justamente cuento cuántos archivos 18 han presentado la tarea entonces yo tengo que tener 18 archivos cargados en este caso esta es de lagunas que ya está descargado y son 18 y 18 han presentado la tarea y aquellos que me dan dos archivos tienen una carpeta para que no sé sean más archivos y yo pueda concatenar sus 18 con 18 y aquí 5 llegas pero seguramente cuando yo descargue caudales todavía ya no la subió y aquí no está solo allá está vía roe acá abrí ahí está aquí llegas pero entonces lo voy a revisar y está pero si él ha descargado la voy a encontrar a ver si acá encuentras la verdad es que te subes arriba entonces empiezo de acá y acabo en B pero el tuyo aparece con 2 ahí ya listo si está descargado en la compu has presentado cuando tenías que presentar muy bien entonces voy a revisar tu práctica gracias por fijar es por eso que el ingeniero me dio no poner esas notas aclaro sino tenerlos en un excel y ustedes previa revisión hacen la observación y se puede así de aquí Villarroel Flores a ver Villarroel Flores vamos a ver si descargué tu documento tal vez al momento de revisar pero las flores Villarroel Flores no es Flores Villarroel como práctica uno Flores Villarroel a ver la práctica uno ah verdad tampoco te calificé ah ya entonces a ustedes faltarían dos prácticas pero los archivos descargados son los que están ahora si no lo vi lo repito y así sucesivamente ok entonces para que ustedes tengan listos se los voy a completar de los demás yo pienso que se acaban de Flores Villarroel selecciono otro nombre Flores pues gracias y es así no igual soy malo puedo equivocarme o puedo pasar desapercibido algún documento pero si esta vez cabido en la compu entonces es porque ahora los retrasos máximo les estoy considerando dos días y no les estoy quitando puntaje más si se les va a hacer una reducción más de dos días de tolerancia digamos por su retraso más no hay y ¿qué más? eso sería conforme a las notas entonces entre hoy y mañana acabaría de revisar y ya tendrían sus notas de práctica luego les muestro sus dos notas que ya están corregidas y la tercera esas serían sus exámenes ah sí disculpe ¿sí? yo le presenté con retraso la segunda ¿cuántos días? creo que era antes de la clase porque me olvidé y no puse entregar o sea yo lo había cargado pero no puse entregar ok sí de estas de ambas ya revisé y las personas no se retrasaron más de dos días algunos entregaron una de la mañana 007 otros a la una de la tarde ya máximo uno me entregó ¿verdad? como miércoles en la mañana ok les he considerado ¿no? pero acá hay gente que me entrega después de dos o tres semanas ahí sí van a tener menos 20 puntos digamos eso sí pero es mejor entregar a no entregar si no entregan tienen cero ok lo que sí voy a ver es que gracias por hacerme estas observaciones flores y llegas si está descargado en la compu tienen que estar revisados eso sí no hay ningún problema si alguien ha entregado después y no tiene nota acá tiene que avisar o comentar por lo menos en el documento porque no vuelvo a descargar solo si alguien me hace esa observación y es porque ha entregado mucho tarde ¿no? ya eso sería este documento en la práctica dos no tengo nota por eso le decía ¿Ortiz? sí sí y justamente había comunicado usted de que iba a aceptar por lo menos hasta antes de la clase y yo la había mandado antes porque lo había revisado y entonces no había puesto a entregar ese era mi problema ¿no? yo me olvidé entonces debes estar por acá ¿sí? ¿cuál y ya? ok entonces en tu caso sí voy a ver si he descargado tu archivo y si lo has enviado con retraso está bien Oxy gracias ya entonces a ellos tres tengo que completarles sus archivos porque están acá este se ha movido este ya se movió ahora sí lo que les pregunto es no sé si me comprenden porque hay como varios errores un poco básicos que de alguna manera igual me me hacen replantear me hacen replantear si están ustedes comprendiendo todo el avance y veamos y de igual manera no sé si llega o yo no me dejo entender o no comprenden bien o no se comprenden bien las instrucciones de la práctica por ejemplo acá me trabajó con otros datos trabajó con los datos de variación de caudal de otro proyecto creo no sé si estamos en el mismo curso luego aquí igual no trabajo con los datos de variación de caudal la gente que ya me envió de la práctica uno tenía dos partes algunos no entendían la parte no entendieron la parte dos y me enviaron ya está igual eso calificado sin embargo más y parece que no me entendieron y bueno entonces hagan cualquier duda si realmente es solo seguir el mismo procedimiento si se dan cuenta incluso es mecánico no sé dónde tendría que estar en la dificultad en sí solamente hay que entender de dónde sale cada cada dato y a dónde va no no creo que hubiera más dificultad ni siquiera en el cálculo entonces no sé cómo va igual o su repaso de la materia no porque hay cosas geométricas que están establecidas por ejemplo el tanque hijo ya vamos a ver pero no sé realmente qué más puedo hacer cuando yo tomé la materia básicamente era avanzar toda la parte teórica que el ingeniero le está hacíamos uno que otro cálculo y ya era el proyecto y toda la información del proyecto uno tenía que investigar toda la parte práctica también más allá de los ejercicios que hacíamos con el ingeniero teníamos que investigar más y no había nadie en solución de dudas pero ahora tiene los documentos tiene más bibliografía tiene más libros que ni siquiera tiene que descargar todo está en el classroom entonces no sé cuál sería el problema actualmente para hacer sus prácticas porque tiene los cálculos de caudales que eso ya han visto en Sanitaria 2 por ejemplo este acá este aprendió bastante ¿dónde estás? creo que se borró acá ¿cuál es el coeficiente de retorno? para usted porque me puso coeficiente de retorno y luego el dato entonces hay dos coeficientes de retorno o otros me ponen en sus datos los datos que les pido pero para resolver me ponen otros datos de resolución entonces no hay una continuación ¿no? de lo que uno muestra y lo que hace y de esa manera igual dice uno ya no quiere revisar más prácticas pero uno tiene que revisar prácticas porque es necesario pero bueno esa es la reflexión ¿no? incluso les he ido juntando más contenido porque el desarenador era muy ambiguo si ustedes se fijan otros procedimientos pueden llegar a ser muy ambiguos hasta la misma excepción no dicen de dónde saca los datos ¿no? pero yo se los pongo de dónde sacan los datos si los de pues una tabla de viscosidad con temperatura ¿no? ahora mismo les mostré que hay una nueva guía técnica para que todavía no estamos contemplando porque en realidad recién ha sido lanzada y recién hay que conocerla y tiene muchos es una concentración de toda la información ¿no? en cuyo caso como ha sido hecho en España de toda la compilación europea ¿no? entonces se les va dando información se les va dando el procedimiento tienen los ejercicios hechos ya en cada pestaña que el ingeniero ha abierto y no lo ha borrado por eso mismo para que ustedes tengan ya hecho ¿dónde está por su tablón? aquí mismo ya lo tenían puesto y aquí tenían ya el diseño del desarenador incluso para preguntar después para las lagunas también ya tenían los ejercicios para lodos también y a lodos es un mecanismo un poco más ambiguo no hay problema por eso se les pide los geométricos para filtros igual pero rejillas y desarenador ya los conocimientos incluso les venía de obras dos de obras uno incluso por más que se hubieran retrasado en obras uno y no hubieran llevado tenían el ejemplo ¿no? y bueno ya esa reflexión ya listo vamos a ver ok ya esto yo les mando hoy y mañana y revisan sus prácticas y si no tienen nota escriben en el whatsapp esto va a ser envío por whatsapp y revisen cada uno dependiendo de las observaciones que haya igual voy a ver de considerarles de que tengamos una clase de preguntas y pueden mejorar en una de las prácticas entonces les pregunta cualquier pregunta respecto al tema y se les apunta un puntaje de cinco puntos porque ustedes consideran que tienen bastante conocimiento en tal tema ¿no? pero se les ha ido el dato entonces quieren recuperar su puntaje entonces yo les hago una pregunta me responden y se les aumenta cinco puntos a su parte esa clase igual la concertamos no hay problema esto en práctica ¿no? ese es el mecanismo porque va a ser cualquier pregunta y luego si les voy a dar un tiempo 10 segundos para que no abran el archivo y lo leen entonces vayan viendo ustedes en cual quisieran mejorar una vez que ya tengan sus notas y pueden defenderla incluso si su respuesta es muy completa pueden tener hasta 10 puntos más en una práctica entonces no hay mucho problema ¿no? de aquello ya entonces hoy lo ver nuestro tanque lo que les decía antes de pasar si de acá tienen alguna observación más o quieren decir algo al respecto a ustedes también ok entonces van a tener hoy sus notas y anótense y también repasen el tema sobre cual quisieran defender ustedes ok entonces el jueves hemos visto la clase acerca de tanques y un poco de teoría y el diseño se han dado cuenta que es un diseño geométrico básicamente nosotros le damos las dimensiones al diseño geométrico que ya está establecido y como bien decía su compañero hasta estos ya vienen prehechos prefabricados hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas y el caudal con el que puede trabajar que están ok déjenme un segundo voy a ver si puedo grabar esta clase ok entonces como bien vimos la anterior clase acerca de tanques y hoff con el diseño teníamos que acabarlo como bien saben el tanque y hoff con metrera está establecida nosotros tenemos que darle las dimensiones en esta este ejemplo nosotros pusimos que usaríamos dos unidades entonces nuestro caudal lo dividimos entre dos teníamos que para cada unidad necesitábamos que pueda albergar 120 metros cúbicos día el caudal máximo diario que necesitaríamos dos unidades como una capacidad de 120 metros cúbicos día el problema es que si sumábamos toda la geometría teníamos una altura total de 10.5 metros incluyendo la altura del sedimentador el borde libre más la altura del digestor y el acúmulo de lodos nos daba una altura total de 10.5 alrededor ahora que tendríamos que hacer lo que si considera bastante el ingenio en su criterio es que nuestros tanques no pasen de 5 a 6 metros de altura como máximo ok entonces lo que hacemos es iterar tenemos aquí un mexel y tenemos lo mismo 240 metros cúbicos día es nuestro caudal ¿no? 240 metros cúbicos día y si antes con dos unidades nos salía una altura de 10.5 entonces es proporcional ¿no? acá tengo 10.5 de altura para este caudal de 240 metros cúbicos en realidad nuestras dos unidades acá sería 120 nos damos cuenta que si este tanque Inhoff si no fuera uno si no fueran dos unidades es decir ya no tendríamos dos unidades tendríamos cuatro ¿no? acá eran dos unidades dos unidades cada unidad tenía 120 metros cúbicos día y la altura era 10.5 entonces proporcional ahora necesitaría cuatro unidades que van a tener una capacidad de 60 metros cúbicos costilla esta es una regla de tres simple ¿no? nos damos cuenta que con cuatro unidades van a tener una capacidad de caudal de 60 metros cúbicos día y entonces la altura va a tener que ser la mitad casi 5.3 digamos así entonces ahora hagamos eso y eso es lo que tenemos que hacer tenemos que iterar hasta que tengamos un tanque hijo o la cantidad de unidades necesaria pero como una altura que no supere los 6 metros máximo entonces iteramos hasta que les cumpla que como máximo tengan 6 metros de altura hacemos 240 metros cúbicos día todo el caudal ahora con cuatro tanques cinco el volumen de la cámara del sedimentador 15 metros cúbicos todo esto viene del cálculo que ya hemos visto anteriormente acá sabemos que este es el parámetro de partida lo que hacemos es calcular el volumen sabiendo que es el tiempo de retención hidráulica por el caudal máximo día sacamos las dimensiones del sedimentador y luego vamos encontrando las alturas tanto del sedimentador como de estos bracitos que tiene acá y el borde libre entonces eso es básicamente lo que va a encontrar aquí el volumen del sedimentador el área del sedimentador la longitud mínima del vertedero de salida etc y va a encontrar lo mismo que hemos encontrado el ancho y el largo con esa relación 1 a 4 luego encuentra las alturas sabiendo que la tangente es de 60 grados ¿no? esto mismo pero en Excel ya no vamos a repetir está en el video de la anterior clase y que se las voy a subir una vez su compañero me pase y de esa manera tenemos la altura total del sedimentador 2.40 metros veamos si ha cambiado diseño del tanque acá nuestra altura total era 4 metros entonces si como tenemos ya el doble de unidades no son 2 unidades sino 4 unidades 4 unidades con 2.40 metros aquí no está tomando en cuenta el borde libre ¿no? y aquí nosotros vamos a ver 2.70 más 1.30 tampoco estamos tomando en cuenta el borde libre el borde libre es aparte eso hay que garantizar para la ventilación etcétera entonces no se toca ok sigamos luego acá tenemos este factor de capacidad relativa dependiendo de la temperatura entonces obtenemos el volumen del digestor 61,25 metros cúbicos veamos acá era 122.5 metros cúbicos entonces ya nos damos cuenta que va a reducir que ha reducido casi a la mitad por el mismo hecho que estamos tomando ya un cuarto de la población acá sería 2.500 entre 4 de esta manera seguimos y volvemos a hallar las alturas ya del digestor ok luego se verifica otra vez que exista esa área de ventilación por lo menos 30% del área total del tanque y ya encontramos las alturas del digestor que va a ser igual la altura total a 3.70 entonces hacemos de esta manera lo que viene a ser acá están los anchos anchos del sedimentador etc ancho largo alto la altura rectangular que tenemos como 4.90 altura cono 1.20 ok todo esto tendría que estar llamando de alto 2 alto alto del sedimentador que ya está puesto 2.40 y la altura de del digestor entonces estamos sumando acá la altura van a disculpar la altura del digestor la altura del sedimentador y la de el porte libre esa es la altura de la forma rectangular de nuestro tanque 4.90 es decir esta esta es solo del digestor a ver abramos nuestro nuestro donde está nuestro planito vamos queda menos de un minuto vuelvanse a conectar una vez más ya hoy vamos a acabar como las 3 y 20 y 25 ok hasta que abra nuestro necesitamos un dibujo completo hasta que abra quiero mostrarles un video de animación muy bueno tanquecito dije un segundo acá mismo está vuelvanse a conectar por favor vuelvanse a conectar los tanques no esta es la recomendación la primera altura que hemos obtenido desde esta parte tanto el sedimentador como el digestor esta esta es la altura que tenemos y el borde libre eso para nosotros ha llegado a ser 4.90 lo referente al borde libre la cámara del sedimentador más la digestión y esta de acá que tiene el ángulo de inclinación para retener los lodos tiene que estar entre 1 a 2 metros en nuestro caso 1.2 metros y está llamando justamente de acá 1.2 metros con esa inclinación de 30 grados y esto básicamente es esto acá nos quedamos tranquilos porque estamos cumpliendo la altura de la parte rectangular incluyendo el borde libre incluyendo lo que es la altura total del sedimentador la altura total del digestor más la del borde libre tiene que estar entre 3 a 5 metros 4.9 ok y la altura del cono entre 1 a 2 metros 1.20 hemos cumplido el ancho ya está es el mismo que hemos obtenido en el ejemplo del wort igual no hay problema largo igual y eso es y acá acá ya no era necesario considerar porque acá ya considera entonces esta no es necesario ah sí verdad me estoy olvidando eso entre el digestor y el sedimentador hay una altura de 0.5 eso ya como geometría igual bien esta altura de 0.5 entre el digestor y el el sedimentador tenemos que dejar 0.5 que generalmente es la extensión de este bracito 15 centímetros ok y es muy aparte del borde libre van a disculpar me estaba olvidando de esto entonces tenemos la altura de acá de la parte del digestor donde empieza el flujo es esta de acá que para nosotros nos ha salido voy a poner esta en mi otra pestaña y voy a ir modificando los datos para que se compren ah mejor 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 le sacamos un recorte y vamos poniendo los datos ok listo ok para nosotros esto de acá lo del digestor la altura total 240 esta total de acá hasta acá nuestro dato para nosotros nos salió 240 la total ok esta separación entre el sedimentador y digestión 0-5 y esta de acá de la digestión es donde estás tú vamos a ver 2 metros 2 metros ok entonces hemos dicho que todo esto viene a ser 4.9 20 como máximo acá tenemos que llegar a 5 metros luego esta del cono con inclinación de 30 grados tiene que estar entre 1 a 2 metros para nosotros es 1.20 y por último la del borde libre que viene a ser 0-5 metros entonces voy a agarrar voy a copiar y voy a poner aquí para subir senos van a disculpar si no lo he hecho bonito pero es para que comprendan más que todo entonces vendría de esta manera y esta altura del tanque más revancha sería estos 0-5 más estos 4-9 5.4 sumamos 5.4 más 1-20 viene a ser 6-60 ok por lo menos ya hemos rebajado la altura de 10.5 a 6-60 4 unidades es aceptable eso es lo más que no pase de eso hasta 6-40 6-50 listo eso sería la afinación para el tanquejo es eso lo que elige con geometría ya está dado todo aquello no pasen la altura más de 6 metros acá tenemos 6-40 con máximo ok y es por el borde pero en sus cálculos ustedes tengan estos parámetros en cuenta como mínimo este de acá hasta que cumpla estos rangos vamos a generar aquello y básicamente lo que tienen que obtener en realidad es el número de unidades pueden volver a hacer el cálculo y más bien ustedes obtienen esto y calculan el número de unidades básicamente ustedes se van se dan la geometría y lo que calculan es el número de unidades pueden hacerlo tanto inverso como reverso o pueden iterar es aquello eso ¿tienen alguna duda de tanque y hoff? ok hasta que estén pensando sus dudas les muestro este video que básicamente es lo que hemos visto ¿no? llega a rejas desarenador y pasa acá por dos tanques y luego va a humedales básicamente nosotros hemos dicho que consideramos los tanques y hoff como rectangulares no los estamos considerando como dos unidades en paralelo usualmente se ponen en pares para que mientras uno esté funcionando el otro se esté haciendo la limpieza ok vamos a repitear voy a ver si tiene volumen esto acá ah no esto no ok ok ah si disculpe el video viene con audio eh si viene con ese pequeño audio escúchale con no se escucha en la compu ah verdad no se escucha el audio igual es solo música de ambientación entonces mejor les voy hablando mientras a ver cómo hago para que escuche el audio a ver dame un segundo creo que venía por compartir sonido ah ya ahora sí no se escucha o no Gracias por ver el video 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 ¿Para qué sirve? Esa Esa es Esa es Esa es Esa es Creo que se bombean Esa es Sí Más bien Ellos lo que están haciendo Esta es la canaleta de recolección De la canaleta de recolección En su pensamiento Era que El agua va a subir hasta acá Y recién De esa manera Lo van A llevar por esta tubería ¿No? Pero en realidad esta tubería Tendría que estar mucho más abajo O tendría que calcularse hidráulicamente y no tendría que bajar hasta abajo porque prácticamente está conectado de allí abajo y lo mismo que nada está viniendo, eso es lo que puede ver en gráfico y en la imagen Sí, en la parte hidráulica todavía hay que pensarlo mucho más no es tan igual pero es para que se den cuenta pero en realidad esto igual vendría así con sus bracitos, estos bracitos por ejemplo no los hemos visto en el video y para los lodos tiene otra entonces sí ha habido como una confusión pensando que la tubería subía acá y lo llevaba pero en realidad son los lodos que van, en este caso al lecho de secados podrían llevar directos de acá y esta de acá llega a ser igual su ventilación porque acá van a extraer los lodos pero los gases tienen que salir por algún lado muy aparte de estos de acá o sea, si se dan cuenta va a haber gran gran presencia de gases entonces del agua residual los gases vamos a subir acá y acá y de los lodos mismos que se van a ir extrayendo también vamos a salir gases entonces necesitamos una tubería que conecte acá y generalmente igual estos tanques hijos pueden estar bueno, es así no vamos a decir que van a estar cubiertos ni nada pero se dan cuenta que de esta tubería ya hay gran presencia de gases que van a estar saliendo entonces pueden llevar sea un gestor de gases etcétera pero sí hay una confusión en el sí, una pregunta más estas lodos que están en el fondo son bombeadas ¿no? ¿sí? en realidad sí tendrían que ser bombeadas ¿no? y la parte esa que va hacia la parte superior esa parte tiene un poco de confusión porque es una succión que va a generar y lo que más se quiere es que no se succione el aire sí hay que tener es un poco complicado de que la parte superior está chocando el aire también en esa en esa luz sí en realidad como es un tratamiento anaerobio no debería existir oxígeno entonces sí tendríamos que ver la manera de cubrir aquello y fijarse un poco bien las uniones si bien no damos todo es todos los parámetros de lo que es un tanque en shock les damos la idea igual el ingeniero es el que les podría hablar mucho más de esto del tema constructivo y cómo va pero ya ustedes ya tienen la idea entonces si bien el ingeniero vuelve a darles las clases ustedes ya tendrían una pregunta para hacerle o aquel o lo que vaya a pasar no sabemos pero por lo menos ya conocen y no van a partir de cero en sus dudas entonces sí necesitaríamos incluso fotos de una construcción de un tanque para poder comprender mejor cómo están sus conexiones sí verdad porque en el video ha habido como esas dudas han tratado de hacer lo que han podido sin embargo es uno de los mejores trabajos que ha habido pero sí es verdad es hay que complementar esta parte con con verlo con verlo con la práctica en campo vamos a decir es verdad sí hay como por dónde va a pasar la tubería y no va a chocar con la canaleta no sé cómo llega acá a nuestro canal digamos y logra entrar al sedimentador cómo llevamos después el agua de las canaletas al otro tratamiento entonces sí tenemos la idea pero es cierto que falta afinarla entonces esa duda guárdenla bien escrita y le preguntan muy bien a la ingeniera correspondiente esa sería mi respuesta porque si voy a intentar yo explicarles igual lo más probable es que me traba pero ahí está la idea alguna duda más no sé si les ha quedado claro que les quería mostrar ah justamente esta en este por ejemplo no no podría entrar acá igual tendría que absorberse este gráfico por ejemplo no es adecuado ¿no? pues si te dan cuenta el agua llega por acá por la zona de sedimentación esa es su función y luego baja los lodos se sedimentan en el fondo y vamos a tener lodos luego la de digestión y de sedimentación entonces este gráfico tampoco está correcto el agua no entra por abajo entra por la zona de sedimentación y se recogen por las canaletas de esta manera por acá entra el agua residual viene acá se deposita en el fondo y se recogen por estas canales sí en el tema constructivo hay que tener mucho más cuidado y en realidad lo que el ingeniero igual trata de hacer en este curso es darles la idea general pero ya en campo nadie puede construir una planta de tratamiento de la nada necesita una supervisión de un ingeniero como experiencia previa en este caso ese sería mi consejo ya entonces tienen esa duda para el siguiente ingeniero eso sería tanque sinjo alguna otra cuestión la parte más que todo constructiva etcétera de planos incluso pienso que tendrían que mostrarnos en foto esta tecnología no la he podido ver personalmente entonces tampoco quiero entrar sin confusiones más como ya para acabar la clase de hoy ya solo vamos a ver un poco de teoría de reactores Walsby básicamente son para la diapositiva muy bien aquello que no sea útil serie de reactores Walsby al igual que tanque sin hobs su geometría ya está pero tiene esta tiene una forma de campana que viene a ser este separador por donde se extraen los gases por acá el agua entra a nuestro reactor Walsby el afluente en nuestro caso entra por acá acá sucede un proceso donde se separan también los sólidos con el agua residual entonces en el fondo se forma una capa de lodo que lo denomina aquí como manto de lodo etcétera este deflector de gases para que los gases correspondientes suban digo los gases sean captados por esta campana y suban por acá y por acá viene a subir lo que es el agua residual y sale el afluente de esa manera entonces entra a afluente los sólidos se sedimentan nos queda un manto de lodo no tan espeso por la campana se separan los gases los gases son traídos por acá y por estos deflectores viene a pasar lo que es el agua residual ya sin sólidos los sólidos se acaban de sedimentar acá adentro y pasan por acá el agua residual tratada y salen por el afluente y eso dice en la zona inferior se desarrolla una capa de lodo concentrado de 4 a 10% con buenas características de sedimentación sobre esa capa se desarrolla una zona de crecimiento bacteriano más disperso manto de lodos en el que los sólidos presentan velocidades de sedimentación bajas la concentración de lodo en esas zonas de 1.5 a 3% consideraciones generales se debe garantizar bajas velocidades en los compartimentos de digestión y sedimentación para tener una biomasa en el sistema para favorecer la sedimentación de lodo en la cámara de sedimentación puede ser necesario aumentar el azul para asegurar las velocidades admisibles para todo el rango de caudales afluentes forma de los reactores circulares o rectangulares ok no sé a qué se refiere este azul no sé la teoría la daba el ingeniero velocidades en los compartimentos de digestión y sedimentación para retener la biomasa del sistema ok para favorecer la sedimentación del lodo en la cámara de sedimentación puede ser necesario aumentar el azul ok vamos a ir viendo muy bueno mañana vamos a continuar con reactores subactores esto es para hacer el diseño observaciones carga biológica distribución del afluente se debe distribuir el sustrato afluente en forma uniforme en la parte inferior del reactor evitando cortocircuitos a través del lodo esto es fundamental cuando se tratan líquidos domésticos o la temperatura de operaciones baja ya que la producción de gas no es suficiente como para lograr la mezcla adecuada el sistema se diseña a partir de un canal de distribución ubicado en la parte superior que distribuye la afluente a través de los tubos de descarga en el líquido en la zona inferior del reactor a continuación se verán los parámetros de diseño para cada uno de los componentes del sistema canaletas y tubos de distribución canal apertura distribución gas canaleta de distribución tubos de distribución salidas gases etc de distribución ya acá está acá se obtiene el gas que es llevado a un medidor de biogás y luego puede ser almacenado o se lo lleva aquí al quemador de biogás tiene su sello hídrico ya en conclusión lo que les explicaba es esa manera que funciona el sistema y el ingeniero igual lo que sí la diferencia es que estos reactores WASB por la misma mezcla que se necesita acá adentro necesitan ser cuadrados o circulares y hay que tener cuidado con este afluente con cuánta es la velocidad que le estamos mandando vamos a decir así y para que el lodo pueda sedimentarse de manera correcta y acá todavía existe el manto del lodo aquí hay un ecosistema diferente acá se produce todo la vida de los microorganismos de manera diferente entonces sí hay que tener un poco de cuidado lo que es el mantenimiento etcétera pero igual la geometría ya está definida lo que hay que considerar es la altura tanto como el tanque y acá viene el deflector de gas la campana y el afluente es sencillo su comportamiento y así de manera rápida y sencilla es eso como actúa dentro del afluente la capa de lodo se deposita en el fondo acá adentro tiene que existir todavía el manto de lodo para que pueda producirse el tratamiento necesario acá adentro y por estos reflectores sube el agua residual para salir por el flujo esto les va a indicar mucho más el ingeniero todavía ahora el diseño o el mismo ingeniero ¿no? es muy bueno para el diseño para reactores también tenemos un diseño igual la geometría está dada la única diferencia es que en esta tablita que van a tener igual ustedes que lo tienen en su descripción nosotros vamos a definir con cuál trabajar a nosotros a lo que le llaman caudal medio en la descripción nosotros para nosotros va a ser nuestro caudal máximo diario entonces vamos a trabajar con esos parámetros porque la bibliografía tiene otros parámetros para obtener estos datos ¿ok? entonces para nosotros todo lo que diga caudal medio va a ser para nuestros datos para nuestro caudal máximo diario que es como que trabajamos en tratamientos secundarios de esta tecnología determinamos este detector y esto es básicamente todo lo que está parametrizado en cámaras pero hay que fijarse si está carga orgánica aplicable el área de influencia de cada distribuidor etcétera y vamos a entender lo que es la geometría y el funcionamiento así el funcionamiento que existe adentro y eso es tratar de Wasby mañana hacemos el diseño ahora al igual que ustedes hay que leer un poco más de teoría de los tractores Wasby y ubicar acá cuál es el procedimiento que es lo que se produce ahí dentro ¿no? acá las consideraciones generales los criterios de proyecto las observaciones las temperaturas temperatura de retención hidráulica se enseña con temperaturas de retención menores que pueden producirse la carga que se va de biomasa que es biomasa que se produce carga biológica bueno listo ahí acá les hablo un poco de los caudales como va considerando ¿no? pero bueno para nosotros para el diseño todo lo que diga medio va a ser con lo que vamos a trabajar pero sabemos que estamos trabajando con caudal máximo y bueno básicamente este ejemplo igual lo tienen ustedes en el libro en su descripción aquí igual trato de explicarles un poco más pero básicamente en la geométrica no es difícil en realidad es entender un poco y en palabras simples considero que me han entendido de qué trata el reactor WASP Pregúntanse de qué trata el reactor WASP así a grandes rasgos lo he hecho en la fluente se deposita la capa de lodo en el fondo acá dentro todavía necesitamos que exista un manto de lodo y separamos el gas acá es mucho más directa la separación del gas aquí les hablaba de el acúmulo de gases aquí podemos tener un tratamiento para este gas porque directamente lo podemos llevar dependiendo de nuestros intereses para acumular nuestros gases y usarlos como energía por eso acá este este gráfico separador de gases sólidos y líquidos y esos reactores WASP yo creo que se ha entendido rápidamente cómo funciona el sistema ¿verdad? díganme sí o no con la práctica así yo creo que se va a tener mucho mejor así en la parte del diseño vamos a ver más vamos a ver por qué usan esos parámetros y para qué no y de esa manera vamos a comprender mucho mejor a ver verificación de las cargas aplicadas y verificación de las cargas de los tubos distribuidores diseño separador gasolido líquido sí estos 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 tienen mejor eficiencia que los tanques ¿no? nuestra eficiencia estimada es acá está mejor esta respuesta los tanques sinjo tienen una eficiencia de 40 a 50% reducción de VO de QO acá están los apuntes más importantes para tanques sinjo largo de 5 a 10 metros ancho de 3 a 4 metros tiempo de retención hidráulica de 6 a 12 horas 6 horas para poblaciones mucho muy grandes 12 horas para poblaciones más pequeñas relación ancho largo 3 a 1 o 4 a 1 poblaciones fundales a 10.000 habitantes la reducción 40 al 50% y mientras que los reactores WASP sí tienen mejor eficiencia de 50 al 60% y la longitud o diámetro tiene que estar en longitud o diámetro entre 5 a 10 metros y por retención hidráulica de 6 a 9 metros alto de tanque 3 a 5 y su cono de 1 metro por lo sí en la tanque 5 de 40 a 50 ¿no? reactores WASP de 50 a 60 por ciento a lo que se refiere por eficiencia de reducción de BDO de COO sólidos ¿alguna otra consulta etcétera? Sí una pregunta estaba viendo ahí la parte de apuntos de Inov la longitud máxima que debe ser entre 5 y 10 eso se refiere entre todas las entre las cuatro cámaras o solo está contando la primera cámara ¿del tanque Inov? el largo Inov de hasta 12 metros puede tener este largo ¿esos son de los cuatro está bien? está bien el largo hasta 12 metros eso para que tenga una relación 4 metros de ancho 12 metros de largo 3 metros de ancho igual 12 metros de largo como máximo eso bueno entonces nos vemos el día de mañana a las 11 y cuarto que tengan buen día gracias por pasarme el video y ya saben que al docente correspondiente de la materia hay que consultar más en el ámbito constructivo y operativo más le diría que ustedes puedan consultar entonces no se olvide consultar constructivo y de mantenimiento y de operación más ok nos vemos mañana hasta mañana voy a finalizar